Y en más información de Tuxpan, fíjense que una persona iba para su casa y se accidentó. Un joven obrero que se dirigía a su domicilio a bordo de una motocicleta sufrió un accidente y tuvo que ser auxiliado por paramédicos y posteriormente hospitalizado. Familiares evitaron que las autoridades de habilidad intervinieran al retirar la unidad de la zona de percance. Reportes de las autoridades indican que pues este accidente ocurrió en el cruce de las calles 16 y 1 de septiembre de la colonia El Retiro. El lesionado fue identificado como Gustavo, tiene 19 años, vive en la colonia que les mencioné y de acuerdo con la información obtenida manejaba una motocicleta la cual se accidentó justo metros antes de llegar a su casa. Policías municipales acudieron a tomar conocimiento y destacaron que personal de Grupo Suma trasladó al lesionado a la clínica del IMSS para su atención médica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.